Fuerte tormenta de granizo paraliza Turín, Italia. Una intensa tormenta torrencial con granizo impactó la ciudad de Turín el último miércoles, 29 de mayo, paralizando la ciudad en menos de una hora. La precipitación acumulada alcanzó los 62 milímetros, causando inundaciones y severos daños en diversas zonas de la ciudad. La tormenta comenzó en la provincia de Turín, afectando gravemente a localidades como Moncalieri, Cambiano y Santena. En Santena, una fuerte tormenta de granizo dejó las calles cubiertas de hielo, haciendo que parecieran ríos de nieve. Las imágenes compartidas por los residentes mostraban un paisaje completamente blanco, con acumulaciones significativas de granizo que dificultaban el tránsito y la movilidad. El sur de la provincia de Turín sufrió los mayores estragos. En Moncalieri y Cambiano, la tormenta causó inundaciones rápidas que anegaron las calles y transformaron el paisaje urbano en un escenario caótico. Los sistemas de drenaje se vieron desbordados por la rápida acumulación de agua, lo que llevó a inundaciones en áreas bajas y daños significativos a la infraestructura. El granizo, que en algunos lugares alcanzó el tamaño de pelotas de golf, causó daños considerables a la agricultura y la infraestructura urbana. Los cultivos quedaron destruidos, y numerosos automóviles y edificios, sufrieron daños por el impacto del granizo. Las autoridades locales, reportaron que varios techos y ventanas fueron destrozados, y los servicios de emergencia trabajan para atender las emergencias causadas por la tormenta. Los equipos de emergencia y las brigadas de limpieza, fueron desplegados rápidamente para despejar las carreteras y ayudar a los ciudadanos atrapados. Las autoridades también emitieron alertas para que los residentes eviten viajar, a menos que sea absolutamente necesario, y permanezcan en sus hogares hasta que las condiciones mejoren. Las autoridades generalizadas Las autoridades generalizadas Las autoridades hospitalizadas ¡Gracias!